A continuación, tenemos que también explicar la diferencia entre lenguaje verbal y lenguaje lógico. Esto también es importante porque la filosofía de la ciencia se va a expresar en un lenguaje completamente distinto al lenguaje cotidiano. Al lenguaje de la calle, al lenguaje de la vida, al lenguaje familiar, al lenguaje de los amigos. Ese es el lenguaje, digamos, verbal, donde utilizamos el lenguaje para expresar emociones, para expresar deseos, para expresar inclusive cosas cómicas. Entonces, ese es el lenguaje de la vida, el lenguaje cotidiano. También se llama lenguaje vulgar o lenguaje ordinario. El lenguaje de la ciencia es un lenguaje completamente distinto. En primer lugar, es un lenguaje formal. Formal quiere decir que tiene que ser un lenguaje bien construido. Tiene que ser un lenguaje que se exprese en forma de proposiciones. Creo que ustedes ya señalaron y creo que ustedes ya recibieron esa información sobre las funciones del lenguaje. De todos modos, vamos a hacer una anotación aquí. Las funciones del lenguaje. Según la epistemología y también según la lógica, porque la lógica es la base de la ciencia y la base de la epistemología, el lenguaje tiene varias funciones, pero no todas esas funciones le interesan a la epistemología. La lógica considera que el ser humano básicamente utiliza el lenguaje para tres funciones. Primero, utiliza el lenguaje para expresar sentimientos, emociones, deseos. Esa es una función expresiva del lenguaje. Ese tipo de función no le incumbre a la lógica ni a la epistemología. Porque es un lenguaje que sirve para la vida, para disfrutar, para expresar emociones, sentimientos, para expresar deseos, y todo lo demás que tenga que ver con la subjetividad y los afectos. Entonces, digamos que esta función, la lógica no estudia esta función. De repente, estas expresiones las estudian otras ciencias relacionadas con el lenguaje. La poesía, por ejemplo, sí utiliza ese lenguaje alusivo, ese lenguaje que está lleno de figuras, de deseos, de expresiones estéticas. Después, otra función del lenguaje es la función directiva. La función directiva del lenguaje. Esta función del lenguaje es necesario y sirve para que el ser humano dirija, justamente de ahí viene la palabra directiva. Es un lenguaje que nos sirve para orientarnos, para conducirnos, a veces para dar órdenes, o para los deberes. Es como que yo diga, señora, por favor, pase. O señora, vaya directo y doble en la esquina, ahí está lo que usted busca. Es un lenguaje directivo. Inclusive las preguntas también, ¿qué hora es? Ese tipo de lenguaje tampoco incumbe a la epistemología ni a la lógica. Entonces, en realidad, ¿cuál es la función del lenguaje que sí interesa a la epistemología? Es la función, es la función informativa. La función informativa. ¿Qué función es esta? Son todas esas formas del lenguaje cuando tú expresas una afirmación o una negación. Cuando tú utilizas la palabra es o no es. Ese tipo de funciones, ese tipo de expresiones lingüísticas, sí le interesa a la lógica y también a la ciencia. Porque toda la ciencia y la epistemología se construye en base a ese lenguaje informativo, a esa función informativa. Porque cuando tú haces una tesis o tú das razón del mundo o haces una explicación, tienes que hacer afirmaciones y negaciones. O si no, emplear todos los operativos lógicos. Conjunciones, disyunciones, causa y efecto, condicionales y negaciones también. Eso se vale la ciencia. O sea, por eso se dice que la ciencia utiliza un lenguaje lógico o formal. Son lenguajes formalizados. Y para ser más precisos, ya la ciencia utiliza lenguajes simbólicos. Ya la simbolización le da mucho más estabilidad al lenguaje. Y por eso es que el lenguaje de la ciencia es proposicional. Entonces, si yo digo así, el átomo es una partícula, entonces ahí estoy afirmando algo. Si yo digo, el átomo no es una partícula, también estoy negando algo. Y esa es una proposición que se puede expresar en símbolos. Ya ustedes saben también, en matemática han llevado un capítulo de lógica. Toda proposición se convierte en un símbolo. El perro es un mamífero, se convierte en P. Y después vamos a operar con P, Q, R, S. Y entonces la ciencia no solamente se basa en el lenguaje lógico, sino también se basa en el lenguaje matemático. Y porque ya vimos también que la historia de la lógica moderna es una lógica matemática. Entonces, ahí está la diferencia entre el lenguaje verbal, que vienen a ser las expresiones, las preguntas, las órdenes, alumno, por favor, tome asiento. ¿Qué función es esa? Función directiva. Estás dirigiendo, estás orientando, estás dando instrucciones. En cambio, la ciencia tiene que afirmar o negar hechos, tiene que afirmar o negar procesos, cosas del mundo. Y entonces, justamente los jóvenes universitarios tienen que también expresarse en ese lenguaje formal. Ustedes han visto, todos los profesionales utilizan un lenguaje formal. El abogado utiliza un lenguaje jurídico. Es un lenguaje formal. Y en el lenguaje jurídico está ordenado con conceptos, con afirmaciones, negaciones. Igual, el químico también utiliza un lenguaje completamente formal que no solamente se basa en palabras, sino también en fórmulas. Y la física igual. La física, ahora vamos a ver, en la evaluación, ahí tienen ustedes, por ejemplo, Albert Einstein, uno de los grandes físicos de todos los tiempos, no solamente utiliza, no utiliza un lenguaje, pues, vulgar, ordinario o cotidiano. Él utiliza un lenguaje de la física, que es un lenguaje basado en conceptos y es un lenguaje basado también en variables, en fórmulas, en constantes. Entonces, yo creo que de esa manera ha quedado claro, o espero que haya quedado claro, cuál es la diferencia entre el lenguaje verbal, o también se puede decir el lenguaje natural y el lenguaje lógico, el lenguaje de la ciencia, que es un lenguaje formalizado. Además, también hay que introducir la consideración la consideración que en la ciencia, en la epistemología, no pueden aceptarse las creencias. Porque así como nosotros venimos de la calle, del mundo, de la familia, de los amigos, así como nosotros venimos del mundo extrauniversitario, con un lenguaje natural, con un lenguaje vulgar, también traemos una serie de pensamientos, ideas, no prejuicios, un montón de ideas equivocadas, hasta falsedades traemos nosotros de ese mundo, de la vida. Entonces, la ciencia trata de delimitar eso, la ciencia trata de digamos separar por lo menos que la persona científica, que el conocimiento científico, que es principalmente el conocimiento universitario, tenga una suma claridad para distinguir cuál es la frontera y cuáles son los límites del conocimiento ordinario y del conocimiento científico. En este caso, las creencias no pertenecen al mundo científico. Las creencias pertenecen al mundo de las ideas no científicas. Las creencias son pensamientos infundados, pensamientos arbitrarios, por ejemplo, los mitos, las leyendas, los prejuicios, los prejuicios, los aforismos, los dichos, los proverbios, todo ese mundo de conocimientos, digamos, de la vida son las creencias. Entonces, la ciencia no puede basarse en creencias, sino en conocimientos demostrados. ahí es donde viene que las creencias nos llevan a un razonamiento incorrecto. Son razonamientos, digamos que son razonamientos que para la ciencia no son correctos. En el mundo de la vida sí valen, en el mundo del habla común, en el mundo de la familia, en el mundo del amor, en el mundo de la alegría, en el mundo de la fiesta. Ahí hay muchas cosas que valen, las creencias valen ahí. Pero en el campo de la ciencia eso tiene que depurarse, tiene que separarse. La ciencia, ya vimos, es un lenguaje formal y basado en conocimientos, ahora vamos a ver, correctos. Ya hemos visto conocimientos válidos, tú tienes que guiarte de los principios, de los fundamentos de la ciencia, no de lo que a ti te parece o de lo que te dijeron en tu barrio, en tu familia o tus amigos. Entonces, por eso es que las creencias nos llevan al razonamiento incorrecto. Y los razonamientos incorrectos están expresados en las famosas falacias. ya esta es la parte final del tema. Las falacias son como ejemplos, las falacias son expresiones de los razonamientos correctos que no pueden intervenir, que no tienen cabida en la ciencia o en el conocimiento científico. la falacia es un razonamiento incorrecto, pero aparentemente es cierto. O sea, causa la impresión de que es cierto. Psicológicamente te impacta y tú inmediatamente lo aceptas a veces como verdadero, pero en el fondo no somos correctos. esa es la diferencia entre una falacia y una falsedad. La falsedad se puede notar inmediatamente, o sea, la falsedad se puede notar directamente por su negación, porque es una equivocación directa. En cambio, la falacia no. La falacia es una verdad o una teoría o es un pensamiento que, digamos, tiene la apariencia de ser verdadero, convence a las personas. Inclusive a veces hay teorías, hay discursos o hay ideas ahí en la calle persuasivas. De repente viene un orador, un líder, viene digamos una persona experta en oratoria, te da un discurso y tú inmediatamente lo crees. Y no te das cuenta que puede estar plagado de ideas equivocadas, erróneas, que se llaman falacias. Justamente la ciencia quiere prevenirte de eso. La epistemología trata de erradicar las falacias de la ciencia y basarse en razonamientos válidos. Entonces, dicho brevemente, las falacias son razonamientos equivocados, pero que tienen la apariencia de ser verdaderos. y no es fácil distinguirlo. Muchas personas podemos caer en falacias. Hasta las más preparadas pueden caer en una falacia o creer en una falacia y menos se van a dar cuenta las personas que no están preparadas. Se supone que la ciencia, la epistemología te da las herramientas o te da las capacidades para que tú distingas que cosa es una falacia y que cosa no es una falacia. Que cosa es un razonamiento válido y que cosa es un razonamiento falaz. ¡Gracias!